Dos fundaciones que coinciden en sus objetivos y que hayan tomado la decisión de firmar un convenio para beneficiar a aquellos que más necesitan. La intervención de las dos fundaciones es muy grande, pero sabemos de la gran responsabilidad que estamos tomando al decidir este día firmar este convenio. Siento que al coincidir con los objetivos, nosotros estamos dándole un gran impulso a la gente que más necesita y a la gente que va a tener la ayuda de estas dos agrupaciones. Quiero agradecer infinitamente que la Fundación Pedro Zaragoza, tan reconocida, se haya fijado en FECHAC para hacer esta alianza. Pedro, de veras, créeme que tengo el entusiasmo de que vamos a hacer cosas muy buenas por esta comunidad.